A ver, échale a comprarme el tronco, a ver, échale a un pachuy, ¿eh? A ver, échale a comprarme el tronco. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Vaya las mujeres! ¡A ver ese chiquitito de los hombres! ¡Es solo que se viene a este ambiente! ¡Vamos a seguir bailando! ¡A seguir los más de los amigos! ¡En fotos! ...en los delabamos del castillo! ¡Vaya las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Ale, camaleos! ¡Vivirse! ¡Cabalito! ¡Cabalito en la noche y me hagan los sentimientos! ¡Cabalito! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!